A lo largo de mi vida he tenido varias motocicletas, pero ninguna Yamaha R6 y menos como este modelo que tengo. Así que en este video les voy a decir todos los motivos por los cuales yo les recomiendo que tengan una Yamaha R6. El primer motivo para tener una Yamaha R6 es el diseño. Simple y sencillamente de la forma de la parte delantera, los faros, el carenado amigos. El carenado está un poco más complejo que el de la Honda CBR600 comparándola. Pues lo que es el chasis, subchasis, motor y todo eso, pues lo vamos a dejar muy aparte. Pero hasta la forma del basculante, a mí personalmente me gustó mucho más que el de la Honda CBR600. Hablando de modelos similares como este. Muy bien, el modelo de esta motocicleta creo que salió desde el 2008 hasta el 2016. Creo que es exactamente la misma línea, pero bueno, la verdad es que se ve increíble. Una de las principales cosas por las cuales yo les puedo recomendar que su primera opción pudiera ser una Yamaha R6 es el diseño. Este diseño está muy hermoso. Otra de las cosas que también a mí me gusta muchísimo de esta motocicleta. Esto no sería como muy especial de esta motocicleta porque la posición deportiva está en todas. Pero la posición que tienes al ir manejando y la manera en la cual esta motocicleta rompe el viento es muy bonita. Oye, que la posición es cansada. Claro que la posición es cansada. La posición de cualquier motocicleta deportiva es cansada. ¿Por qué? Porque tú vas todo el tiempo en esta posición. Cuando tú vas en la ciudad, esta es tu posición. Muy bien, esta. Tú vas así porque vas viendo. Vas así. Muy bien. ¿Dónde estás haciendo toda la fuerza? En las muñecas y en tus hombros es donde viene toda, de alguna manera, toda la fuerza. Y no se diga cuánto es una persona acá atrás. Cuando tú eres una persona acá atrás, la persona te abraza. En vez de agarrarse el tanque, te abraza a ti y pues ya tienes más presión en los hombros y en las muñecas. Entonces, eso sí, el primer mes que traigas una moto de estas, te van a oler las muñecas horrible, los hombros horrible y la espalda horrible. Pero bueno, es lo de menos. ¿Pero qué tiene que ver la posición con que sea algo que yo les recomendaría? Esta posición en particular que tiene esta motocicleta no está ni muy abajo y no está ni muy arriba. Entonces, cuando llega el momento en el que superas los 110, 120 kilómetros por hora, la posición se vuelve diferente. La posición es hacia adelante. Yo que he tenido la Honda CBR600 y he tenido varias de esas, esta R6 neta rompe el viento mucho mejor que una CBR600 de este modelo en particular. Entonces, tiene una posición en la cual tú puedes ir viendo, porque obviamente tú no puedes ir así agachado, tienes que ir viendo hacia el frente. Entonces, la posición que tomas cuando vas a altas velocidades es la siguiente. Cuando vas en la ciudad es así, pero cuando llegas a un lugar donde tienes que acelerarlo, donde vas muy rápido, hay que inclinar la cabeza, hay que inclinar el cuerpo, hacerse un poquito hacia atrás, la rodilla pegarla aquí y listo. Ya puedes ir manejando cómodamente. Entonces, en sí la ventaja sería la posición. Esta motocicleta tiene un buen diseño aerodinámico que se complementa muy bien contigo. Cuando vas manejando la motocicleta en esta posición, realmente cortas el viento, cortas todo y tienes una movilidad increíble sobre esta motocicleta. Entonces, esa es otra cosa por la cual yo te recomendaría que tu primera moto o una de las opciones mejores sería una Yamaha R6. Otra cosa por la cual yo les recomiendo esta motocicleta, ahorita trae el escape, que es un escape aftermarket. Este escape no es el original, no es el de serie, pero tiene un sonido muy bonito. Lo que es las ondas, todas las motocicletas de 100 centímetros cúbicos tienen un sonido muy bonito. Pero lo que me gusta de esta motocicleta es el escape, el escape en la parte de abajo y el sonido. Vamos a ponerles el sonido. Tuve una Honda CBR1000 2012 y sí estaba el sonido muy chido, pero este sonido en particular es el que más me gusta de todos. No sé ustedes, pero personalmente este sonido me gusta. A lo mejor este no es un motivo como muy especial de esta moto, porque todas las motocicletas y cientos de cuatro cilindros en línea van a hacer ese sonido exactamente igual. Va a variar dependiendo del sistema de escape que tenga cada motocicleta, pero el sonido casi siempre es el mismo. Pero de igual manera es un motivo para tener una motocicleta 600 y hablando de Yamaha, por el sonido que emite. ¡Gracias! ¡Gracias! Para todas aquellas personas que están interesadas en aprender mecánica, antes de que gasten su dinero comprando un curso, esos costosos de 100 o 200 dólares en internet, te invito a que estudies el curso gratis que yo tengo disponible en la Google Play Store. Descarga la aplicación de motores a cuatro tiempos, ahí vas a encontrar un curso básico sobre motos de bajo cilindraje para poder reparar, hacerle sus mantenimientos, etc. Todo lo que necesitas en una sola aplicación. Y amigos, otra cosa que tengo que platicarles es lo siguiente. A lo mejor esto uno no lo toma en cuenta y uno se da cuenta de esto ya nada más cuando está montando la motocicleta. Pero yo he manejado esta motocicleta por aproximadamente más de una hora en algunas ocasiones. Y déjenme decirles que este motor en la ciudad y en la autopista se comporta excelente. ¿A qué me refiero? Vamos a hablar sobre las temperaturas, sobre lo caliente. Esta motocicleta, como cualquier otra, necesita una cierta temperatura para poder funcionar. Pero la motocicleta está bien diseñada y bien ventilada. El carenado le ayuda bastante para que todo el aire que entra por el carenado, por la parte de enfrente, se distribuya entre el motor y todo el aire caliente salga por la parte de abajo. Muy bien, todo el aire entra por la parte de enfrente, entra por estas tomas de aire, estas tomas de aire entran hacia el motor y posteriormente salen por aquí abajo, sale todo por acá. Entonces, algo que a mí me gusta es que el aire o lo caliente no sube por aquí cuando vas manejando. Cuando estás parado y hace un calorón y vas en la ciudad, sí alcanzas a sentir un poquito el calor en los pies. Pero ya cuando vas manejando arriba de 10, 15, 20, 30 kilómetros por hora, el calor casi ni se siente. Entonces, algo de esta motocicleta que me gusta es que no se calienta demasiado. A diferencia de la R6 2017. Fíjense que yo tuve la 2017 y se calentaba mucho más que esta 2009. No sé qué tenga que ver, pero el carenado y el diseño de esta motocicleta hace que no se sienta el calor. Me imagino que también es parte de la configuración del motor. Y amigos, con eso terminamos este video. No olviden suscribirse a mi canal, dejar su like o un comentario y nos vemos en un siguiente video. Hasta luego.